Bueno, parece que tienes problemas con el desplegado. Vale, veo que has bajado el archivo. Descarga, suciedad. Esto es una imagen. Bueno, es igual. Primero, uy, madre mía. ¿Qué versión estás utilizando de Blender? Bueno, yo normalmente tengo todo al revés. O sea, todas las ventanas estas las tengo al revés. Voy a ponerlas así. Aquí dividiremos. Un line primero. Bueno, tienes aquí un montón de objetos. Son individuales. Vale. Entonces, material. Es video contraste. Bueno, esto normalmente no aquí, pero bueno. No hice. Vale, esto es lo que no te funciona. Bueno, de entrada voy a quitar todo. Aquí lo que se hace es que se coloca. Si tienes una imagen, o sea, si tienes ya una imagen aquí cargada, como esta. Lo que se hace es, primero, añadir textura de imagen, que esto sería el color a la base color. Y aquí iría la textura que tienes ya aquí cargada. Para verla en pantalla, habría que tener activado la textura. Bien. Aquí, como vemos, ya se ve bastante bien. Si hacemos un render, a ver qué pasa. Sí, más o menos. Sale bien. Bien. Entonces, aquí lo principal. ¿Por qué tarda tanto? 9.25. 4 minutos, 4 segundos, 14 segundos. Bueno, no sé. A ver. Ah, bueno, que tiene CPU. Yo tengo una GPU, una NVIDIA, vista en pantalla y render. 25 está bien, y el de Noix también. Vale. Entonces, lo normal, como decía, era poner una textura, poner una entrada de coordenadas y, en todo caso, se puede colocar también el vector mapping. El vector mapping sirve, por ejemplo, para escalar también. Y entonces, aquí hay varias opciones. Sería el generate, que sería el principal, el UV, que es un mapa desplegado, o el objeto. Entonces, el UV. El UV es cuando tienes un objeto así. En este caso, has hecho con la letra U una proyección a la vista. Esto está mal. Esto habría que desplegarlo. Hay una forma de hacerlo muy rápida, que es con el Smart, donde se te desplegará sin. Pero para otro tipo de objeto, lo que hay que hacer es, seleccionando los heches correspondientes, desplegar, o sea, cortar primero el objeto. Esto, este, o sea, uno. Uy, porque no suma. No me suma. No sé, tienes algo mal aquí. Interface. Hay algo que no funciona aquí. Bueno, el desplegado, como digo, primero habría que hacer, control, E, marcar el corte. Este de aquí, control, E, marcar el corte. Lo que no sé es por qué no me lo permite hacer directamente. Ahora, ahora sí. Uy, cuando cojo del otro lado no me selecciona. Ahora lo miro, pero hay algo mal por aquí, ¿eh? Control, E, marcar el corte. Control, E, marcar el corte. Control, E, marcar el corte. Y habría que cortar. Ya está, ¿no? Entonces, seleccionas todo, letra U. Y sería el Unwrap, que es lo correcto. El Unwrap, no sé por qué sale torcido. Ya te digo, aquí hay algo que está mal. Voy a probar primero. Vértices, letra M, bidistance. Vale, está bien. Luego, controla escala y rotación. Y ahora voy a intentar otra vez el U. Unwrap. Y sigue saliendo torcido. Ya te digo que aquí este objeto tiene algún fallo. Pero bueno, o sea, la base es que tú el objeto lo tienes que cortar para aprovechar la opción del U.V. Esto quiere decir que puedes manejar la textura a tu gusto. Es decir, en este caso, que fuera inclinada, que fuera como tú quieras. Y entonces se coloca el U.V. Esto sería un mapa que en el objeto queda aquí reflejado. Vmaps. Se puede borrar y empezar a hacer otro. Vamos a borrarlo. Voy a hacer un Reset. El Reset lo que hace es que saca la textura de cada cara individualmente. O sea, al hacer el Reset, coge esta, esta, esta. Están todas una encima de la otra. ¿Vale? ¿Se entiende? Y el U.V. Entonces saldría bien. ¿Vale? Ya te digo, con estos tres objetos, o sea, textura, el mapping, por si quieres hacer que la textura esta tenga el doble de grande, por ejemplo. Escala. Aquí no se va a ver. Habrá que ponerse en Rendered. Vamos a probar con un 4. Es, se ve más pequeña. Si la ponemos a 1, se verá más grande. Y este es el, el, bueno, y ahora, ¿por qué han salido todos? Si no he hecho dos los mapas. ¿Por qué cosas más raras? Ahora, bueno, han salido todos. Ya te digo, o sea, la base es esta. El objeto, la salida, o sea, esto es en la salida, el principal. Si lo que quieres es detalle, por ejemplo, rugosidad, habría que poner un vector boom, por ejemplo, que iría de normal a normal. O sea, normal, o sea, normal a normal, no, normal, normal, color a altura, H. Y entonces, no sé si aquí hay luz. ¿Hay luces? Ahora no veo si hay luces. ¿No hay luces en la escena? Una lámpara, añadir, añadir, una luz, por ejemplo, sol de fuerza 2. Rotamos, rotamos un poquito. Bien. Y como digo, si quieres que se vea rugosidad, creo que me he pasado, esto se baja un poquito el valor y entonces sería, por ejemplo, así sería completamente liso y entonces ir subiendo un poquito la altura. La altura quiere decir que sube los tonos más oscuros o los más blancos, lo sube y lo otro lo baja. ¿Vale? Y se vería aquí esa rugosidad. Si subes mucho te pasas. Y las sombras, creo que la luz la he puesto demasiado fuerte. Aquí habría que subirle el valor del ángulo para que la sombra no sea así tan dura. Y a la vez afecta a lo que es la sombra de la textura de aquí. Pero ya te digo, o sea, no sé todo lo que tienes ahí de... Y bueno, si no quieres lo que es la textura, te quedaría simplemente la rugosidad. Que es lo que se suele buscar primero una textura para esto y luego el ruido, en este caso ruido o una imagen, para darle la rugosidad. Puedes hacer las dos cosas, o sea, color a color y tendrá el color y la rugosidad como boom. O quitarle esto y tener solamente la rugosidad. Bueno, esta parte se puede retocar de aquí. Vale, pues de momento nada más. Y bueno, el render... A ver, ¿por qué tarda tanto esto? No sé qué raro. No, plano, plano. Plano, plano, plano. Cámara. ¿Qué le pasa a la cámara? Bueno, ya digo, todo lo que tienes aquí de, por ejemplo, blanco y negro, no sé por qué. ¿Por qué blanco y negro si la imagen ya es blanca y negra? Bueno, en todo caso, si buscas blanco y negro, en color space aquí se puede cambiar. El mapping está bien, pero la geometría es para otra cosa, creo. O sea, esto no tiene nada que ver. Con lo de la posición, así también, perdona. La posición, como he dicho, con el mapping, voy a ponerlo otra vez. Con el mapping puedes hacerlo del movimiento. O sea, tienes el objeto y aquí, si lo mueves, se moverá. En este, en la pantalla, se moverá. Y como está en el UV, tienes la opción también de modo de edición, por ejemplo, esta cara. Rotar. Es lo que es el UV. Y tendrías esta cara con esta parte rotada. Ahora no se aprecia porque no es una imagen lineal, dijéssemos. Pero tienes varias opciones. Otra cara sería, por ejemplo, esta. La puedes mover en el UV mismo. O en estas opciones para el conjunto de todo. Y otra cosa también podrías hacer sobre el objeto, sin desplegar nada. Hacerlo sobre el objeto. Lo que pasa es que en el objeto aquí, entonces, lineal sería, lineal, flat sería, box. Habría que cambiar algunos valores por aquí. Y ya dependiendo de la forma que tenga el objeto. Repite, box. Habría esfera, tubo, plano y cubo. De momento nada más. Lo que pasa es que son los dos. Lo que pasa es que eso se da. Llega, hazlo. Y ya teegt. Lo que pasa es que la basada es que se va a la recarga. Lo que pasa es que se va a la recarga.